Miren, miren. Este es el nuevo programa que dijimos que va para todos los canales del interior. Bueno, Rodrigo, ya con nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro primer programa. A vos por invitarme a tu programa. ¿Cómo te recibe la gente en Buenos Aires? Bien, bien. Lo que pasa es que Córdoba en ese momento estaba... Era un circuito muy cerrado porque estaban gente muy grande, como Trula, como Gana Jiménez, como Chévere. Y yo era un poco, digamos, joven como para incursionar en ese ambiente, ¿no es cierto? Aparte que era muy un tradicionalista, digamos, a lo que es la música. Yo vuelvo con este disco a El Señor Magenta, que me apoyó muchísimo. Y bueno, me dio la oportunidad de decir, hacer un disco a tu gusto. Y bueno, gracias a la confianza que tuvieron los señores quirógicos para conmigo, pude hacer un disco a mi gusto. Y bueno, darme gusto también de saber lo que la gente quería y de no equivocarme. Rodrigo, ya una trayectoria amplia en la música tropical. Sí, yo sabía que allá por el 90, cuando estaba el furor de la movida, El Señor estaba con los pedales, estaba el Cides, estaba Ricky, Pocho, Gladys, había un montón. Yo fui, digamos, el último. Era su niño, el Benjamín. 17 años. Así que hace 7 años que estoy trabajando acá en Buenos Aires, y hace 12 que estoy trabajando, que cobré mi primer sueldo como músico. ¿Te gusta la música que hace Rodrigo? Es cómplice este. Son dos músicas distintas, ¿no? Ya, dándola con la tuya, sí. Recién acabas de hacer una cumbia, cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Me gusta más la cumbia. ¿Te gusta más la cumbia? En un ratito nada más, luego de la pausa, te escuchamos con El Divorcio. Ahí, Rodrigo, el potro cordobés, chicas. Todo para ustedes, en onda, ¿eh? Tropical. Un poquito más para otro. Tirá un poquito, ¿eh? A ver. No, yo por el cable, creo. Tirá, lo tirá, por favor. Colusión, a loco, por favor, vamos, que venimos. Estas palmeras tropicales que nos trasladan con todo a esa hermosísima zona del planeta donde los huracanes se abaten y mueven y mueven las palmeras de un lado hacia otro. Sacale el tinto. Donde las tempestades y las lluvias caen por doquier, pero solamente en algunas temporadas del año. Y además, en nuestro escenario, en nuestra fantástica escenografía, esos dragones que representan el yin y el yang, y el ginseng, y todo lo que tiene que ver con lo de China, que nos trae la fuerza, el poder y todo lo necesario para seguir adelante. Vamos arriba con ese aplauso. Viene la música, viene él, el potro cordobés Rodrigo. Tenía que arrancar y no se abría la puerta, mirá. Pensó que era automática. No, 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 no. No, 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 no yo quería casarme y ahora casadito quiero divorciarme guardeteando, guardeteando mamucita quiero bailar guardeteando yo quiero divorciarme para descansar la vida de cansado ya me está cansando mis cuñadas tampoco que soy un desgraciado no me empiezo a creer pobre de mi ay con mi suerte mi actual esposa ella no me quiere no se que hacer ya se calentó señor no 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 ¿Cómo me la voy a agarrar con él? Él viene bien predispuesto a hacer la cosa Escúchame, yo no te dije absolutamente nada Y creo que me merezco un poquito de respeto Un poquito de respeto de tu parte Me merezco Si no la concha de tu madre te mando yo Vamos, vamos, anda, anda, vamos Arriba, arriba, arriba Vamos, música, venga Arriba, dale Musiquita, cortina Ven, dale cortina Y ahora sí En Onda Tropical Rodrigo el Potro Cordobés Que cayó en otra joda de Trinelli Sigue caliente Pegale 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 Hemos todos juntos, casi Camino que habíamos trabajado en Tucumán Me venía a decir que no te guste jugarte esto Decirle lo que quieras al cuervo Decirle lo que quieras, acá ya A la dos Ponete el micrófono No me acuerdo 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 No me acuerdo